¿Te acuerdas que el Botija había ido a una clínica donde lo estaban adelgazando? No me digas que ya lo dejaron como tú. Sé que a mi edad hay muchas cosas que ya no puedo hacer. Es un orgullo mi abuela. Aunque muy pocas personas lo sabían, la estrella juvenil de producciones como Control Z, Like, o la próxima telenovela de Televisa Mi Secreto, era nieta de la actriz de cine de oro mexicano Anabel Hernández. Por ello, y un lazo familiar poco conocido, la juvenil estrella compartió en sus redes sociales un emotivo video donde se le puede ver a la primera actriz en sus últimos días. En el breve clip que no tiene audio original, pero sí una canción de fondo, la bikini interpretada por Luis Miguel, se le puede escuchar por breves segundos a Anabel Gutiérrez decir unas cálidas palabras para su nieta. Aunque también se puede notar la presencia de ayuda artificial para poder respirar mejor, lo que nos dejó en claro que durante su mal estado siempre estuvo acompañada de sus seres queridos, como su nieta a la que alentó a seguir sus pasos en la actuación. En la descripción del video, Maca escribió, ¡Vuela alto estrellita! Acompañado de un emoji de corazón blanco, mensaje de despedida que estremeció a más de uno. Pues como sabemos, desde el pasado 21 cuando ocurrió todo, Macarena no se había pronunciado sobre el tema y sus redes sociales se habían mantenido inactivas. Fue así como figuras importantes como Andrea Legarreta que le escribió, ¡Abrazos con mucho amor bonita! Ella siempre estará con ustedes, bendiciones y mucha fortaleza. Carla Díaz, te abrazo con mucho cariño bonita. O incluso Vanessa Bauche, ¡Abrazo profundo para ustedes y aplauso eterno para la gran Anabel, que se encuentra ante la gloria de Dios! Se despidieron y mostraron su respeto y condolencias. Lo cierto es que aunque su paso ha sido mucho más corto que el de su abuela, García ha logrado rápidamente formar parte de proyectos importantes de alcance a nivel nacional y mundial, pues ha trabajado en Amor Bravío, su debut en el 2012. Como dice el dicho, Muy Padres en 2018, Like La Leyenda en 2019, de la mano de Pedro Damián y proyecto que pretendía ser un nuevo RBD, Sin Miedo a la Verdad y Los Elegidos, la cual fue la primera serie con temática de superhéroes. Sin embargo, también ya tocó terreno en la era del streaming al formar parte de una de las series juveniles más famosas de México, Control Z de la mano de Netflix. La actriz se robó los corazones de miles de personas con su divertida participación que concluyó este 2022, después de tres exitosas temporadas. Pero parece ser que esto solo es el principio, pues se ha sido confirmada para una de las máximas nuevas apuestas de la televisora de San Ángel, Mi Secreto, el melodrama que se graba desde hace varios meses en México bajo la producción de Carlos Moreno. Sin duda, Maka se encuentra en el mejor momento de su carrera y todo gracias a su talento y a la buena instrucción de su abuela y su madre. Pero aunque muy en el fondo, Maka ha pedido respeto por el fallecimiento de su abuela, tomó fuerza un clip donde se le escucha quejarse de los malos tratos que recibió por Florinda Mesa en la serie Chespirito. Esto habría ocasionado una avalancha de críticas para Doña Florinda, quien avivó todo con sus condolencias. Para que lo entiendas mejor, aquí arribita te dejo el enlace. Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar. Comparte tu opinión con nosotros. Trabajamos para traerte solo exclusivas. ¡Gracias!